Desde una oficina en el centro de Lima, Johnny Espino Lucana, el empresario y amigo de la cuñada del presidente Pedro Castillo, rompe su silencio. Señor Espino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? En Palacio de Gobierno yo tengo una amistad con la señorita Jennifer desde el año 2019. Ya en el 2021, los primeros meses donde me conozco con la señora Liliana. En entrevista exclusiva con Punto Final, el hombre de negocios, investigado por tráfico de influencias, habla de su relación con la familia presidencial y con Jennifer Paredes, la hermana menor de la primera dama, hoy en el ojo de la tormenta. No tengo nada que ocultar, más bien estoy aquí presente dando la cara para poder también manifestar mi rechazo a todo lo que se me está mencionando, más no me he beneficiado de ninguna manera por esa amistad. El 16 de septiembre del año pasado, Johnny Espino y Jennifer Paredes fueron protagonistas de una reunión que ha causado revuelo. Ocurrió en la subchachonta, un olvidado cacerío del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca. Mi nombre es Johnny Espino Lucana, soy gerente general de JJM Ingeniería y Construcción, encargado de la elaboración del expediente técnico que involucra a dos comunidades. Aquí, Johnny Espino y Jennifer Paredes habrían prometido a los lugareños la ejecución de una muy esperada obra de saneamiento. Un proyecto por tres millones de soles que no cuenta siquiera con un expediente técnico aprobado. Yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito. Entonces, en septiembre del 2021, aparecieron allí la cuñada del presidente y su amigo el empresario, interesados en la obra. Contento de haber, que ustedes también hayan recibido al equipo de topografía y el estudio de suelos, porque sabemos que eso es importante para hacer un buen proyecto. Yo no he hablado que estaba realizando estudio topográfico, ese es uno. Dos, no existe ninguna obra y ninguna licitación. Lo que hay es una visita de campo. Con papeles en mano, el empresario Johnny Espino señala que es bachiller en Ingeniería de la Uni y que ha tenido 10 contratos con el Estado que respaldan su experiencia profesional. ¿A razón de qué usted se reúne en la localidad de Subcha? Fui invitado por el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Echadín para poder ver la necesidad de la zona y poder también yo presentar una propuesta económica para elaborar un futuro expediente técnico. Según Espino, Jennifer Paredes intermedió entre él y el alcalde del Distrito de Echadín, César Castillo Cabrera. ¿Quién es cómodo acreditar de que el alcalde de Echadín te invitó a esta reunión en septiembre del 2021? Él me llamó por medio telefónico. ¿Por teléfono? Sí, por teléfono me llamó. ¿Y cómo obtuvo tu teléfono? ¿Cómo? ¿Cómo él tiene tu teléfono? ¿Tiene una relación anterior? No, yo no. La señorita Jennifer, tengo entendido que conocí al alcalde y le facilito mi número para poder coordinar conmigo, para que me pueda invitar. ¿A través de la señorita Jennifer Paredes? Sí. Junto a su abogado, Juan Carlos Ramos Cueva, el empresario de 31 años, hace una revelación que complicaría la investigación fiscal en curso. ¿Un robot autónomo telefónico? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué días? ¿Los tres días? ¿Tres días más o menos? Sí, tres días más o menos. ¿Todos tres días? Sí. ¿El miércoles de esta semana? Sí. ¿Te han robado tu equipo? O sea, ahí tenías los contactos del alcalde, de repente conversaciones con la señorita Paredes. ¿Esa información ya no existe? O sea, yo tengo dos números. El número que actualmente utilizo y el que anteriormente utilizaba, ¿no? Ya. Ya, lo tenía como WhatsApp nada más. Pero las conversaciones WhatsApp que tenía con la señorita Paredes, ¿estaban en este equipo? Claro, claro. ¿Esa información se ha perdido? Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Claro, eso no. ¿Se ha ocultado, se pretende ocultar, digamos, algún tipo de comunicación o conversación irregular, ilegal, ¿no? No, claro, no hay nada que ocultar, también por eso estoy aquí, ¿no? ¿No ha sido una pérdida de adrede? No, 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 no. ¿No ha sido un robo que ha sufrido? Sí, 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 ha sido un robo que me ha dado un robo. No, dejo de sufrido. En ese entonces me ha venido apoyando desde los meses de agosto, septiembre y octubre con mis actividades que yo realizo, ¿no? En mi empresa. Realizaba labor de apoyo en cuanto a documentación, empadronamiento, firma de actas. Según Espino, Jennifer Paredes trabajaba para él. Le preguntamos si existe un contrato y esto fue lo que respondió. El contrato fue verbal, ¿no? Fue verbal. Para que me apoye en ciertas actividades, en elaboración de ciertos documentos. Ya. Necesarios para mis consultorías. ¿No existe un contrato físico? No, no. Eh, ¿existe un pago de una remuneración? Eh, sí, sí, sí existe un pago, pero por el apoyo que me venía realizando, ¿no? En ciertas actividades. También le preguntamos la razón por la que iba a Palacio de Gobierno. ¿Y en la residencia presidencial con quién te has entrevistado? Con la señorita Jennifer Paredes. ¿Con qué objetivo? Eh, temas amicales y temas justamente laborales, ¿no? Laborales. Sí. ¿Veían temas laborales dentro de Palacio de Gobierno? Veíamos temas laborales, coordinaciones, documentos. ¿Y por qué no citarla a tu empresa tratándose de temas laborales de tu compañía? Ya, este... Lo que pasa es que ella vive en el distrito de Anguía, ¿no? En Chubur. Entonces, no vive en Lima, ¿no? Algunas coordinaciones, por eso la tenía que hacer en visita en la residencia, ¿no? Y también, como tengo contacto, amistad con los hijos, entonces también conversamos un poco con ellos en la residencia, ¿no? Yo tengo una amistad con la señorita Jennifer desde el año 2019. Yo hice unas consultorías en la Municipalidad Distrital de Anguía y es donde ella laboraba en la municipalidad como secretaria. Jennifer Paredes trabajó como administradora de la Municipalidad de Anguía en Chota entre 2019 y 2021. En ese periodo, Johnny Espino contrató dos veces con ese municipio. Son dos contratos para la elaboración de expedientes técnicos de saneamiento. ¿De saneamiento? De saneamiento. ¿Tiene algo que ver con alguna obra de saneamiento que se ha hecho allá? ¿Con estas...? No, no. No, son otras. Sí. ¿La que hace la compañía de tu hermana? Ya, eso es el... Yo elaboré el expediente técnico de tres localidades. Ya, ¿de cuáles? Este, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, instalación del saneamiento en la comunidad de Yamsu, Junta, Iapotrero y Vista Alegre. Entonces, ¿sí es ese contrato? Sí. En plena entrevista, Johnny Espino nos dio un dato revelador. Él elaboró el expediente técnico de una obra de saneamiento que posteriormente fue adjudicada en consorcio a una empresa de su hermana. Se trata de Descon Ingenieros y Arquitectos SAC, una compañía que figura a nombre de Angie Espino Lucana y de su padre, Hugo Espino Almeida, y que en octubre de 2021 obtuvo la buena pro de una obra de saneamiento en el distrito chotano de Anguía por tres millones de soles. Tú hiciste ese expediente técnico de esa obra, en la que posteriormente visitan y gana la compañía de tu hermana. Gana el consorcio, ¿no? El consorcio. Gana el consorcio. Y como parte de ese consorcio de la compañía de tu hermana. Lo cual no es legal ni directivo tampoco. Sí, esto es, según el principio de, en este caso de universalidad de la ley de contrataciones, cualquier persona jurídica o cualquier consorcio puede participar en un proceso de elección. Eso no hay impedimento. La Fiscalía investiga a Johnny Espino Lucana y a Jennifer Paredes por presuntamente traficar con influencias para obtener obras públicas. ¿Sabías que era cuñada del presidente Castillo, hermana de la primera dama Lidia Paredes? Sí. ¿Has aprovechado esa situación? No. Yo vengo trabajando desde el año 2019 que conformo mi empresa. Desde esos años tengo 10 contratos con el Estado, consultorías de obra. Y también adicionalmente tengo contratos privados. ¿También conoces a la primera dama, a la señora Lidia Paredes? En el 2021, a los primeros meses, donde me conozco con la señora Lidia. ¿Y la visitaba? ¿Con qué fin? ¿Qué cercanía? ¿Qué tipo de relación te mantenías? No, no, no la visitaba. Nos conocimos en la zona urbana de Anguía y de ahí en contacto estaba con la señorita Jennifer. El empresario Espino Lucana no llegó a concretar la obra de saneamiento en Subcha y La Palma, en Charín. Pero su empresa sí ganó una licitación pública en consorcio. Se trata de la recuperación y equipamiento de este colegio de distrito de Gorgón, en Cajatambo, que pertenece al gobierno regional de Lima Provincias. Un proyecto que fue adjudicado por 3.800.000 soles a un consorcio integrado por su compañía, JJM Espino, y que ya ha sido observado por la Contraloría. La obra debió estar lista en marzo, pero está retrasada y aún trabajan en el lugar. Según el consorcio, la demora se debería al mal clima en la zona. Entre Gorgón y Anguía hay mil kilómetros de distancia. Pero por extraño que parezca, una misma persona dio como ganadores a las dos compañías de los Espino Lucana. En septiembre de 2021, Viviana Alcántara Montes, como miembro titular del Comité de Licitación de Gorgón, otorgó la buena pro al consorcio conformado por JJM Espino. Y en octubre, la misma Viviana Alcántara, esta vez como presidenta del Comité de Anguía, dio la buena pro al consorcio integrado por DESCOM, la empresa de la hermana de Johnny Espino. ¿Qué relación tienes con Nathalie Viviana Alcántara Montes? No, no la conozco. ¿Tampoco no la conozco? No, no la conozco. La primera dama, Lilia Paredes, declaró ante la Fiscalía, pero en el Congreso optó por el silencio. Entre tanto, su hermana menor, Jennifer Paredes, de quien no se conoce su paradero, tampoco asistió a la cita hecha por el Ministerio Público. La investigación preliminar por el ofrecimiento de obras en Cajamarca a nombre de la empresa JJM Espino intenta determinar si hubo tráfico de influencias. Los protagonistas de este video tienen parte de las respuestas. Otros claman inocencia y niegan haber construido su casa de la noche a la mañana. Rechazo categóricamente el término de tráfico de influencias porque no ha existido ningún tipo de este delito y espero que también las autoridades puedan investigar de manera correcta. No, 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 no.